El gobierno y agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre la reforma de pensiones y lo podrían firmar en los próximos días. Los sindicatos ya le han dado el visto bueno, falta que lo hagan los empresarios. Así es, falta solo por saber la decisión que toman los empresarios, la COE, si se suma o rechaza este acuerdo. Y esto lo sabremos mañana porque tienen un comité ejecutivo donde tomarán esa decisión a partir de las seis y media de la tarde. La reforma de las pensiones plasma parte de las 21 recomendaciones que el pacto de Toledo hizo al gobierno y entraría en vigor a partir de enero de 2022, después de un trámite parlamentario y después de muchos meses de negociaciones entre gobierno y agentes sociales. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones y también garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Por eso, dos de sus puntos claves son, primero, que las pensiones se vuelven a revalorizar según el IPC y que se deroga el factor de sostenibilidad. Hablamos de ello con Carlos Bravo, el exsecretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y usted, Carlos, es uno de los negociadores sobre el acuerdo de las pensiones. Ahora entramos y le parecen las grandes claves en los grandes asuntos. Pero nos ha llamado la atención que se va a reconocer el servicio social femenino que hacían las mujeres que querían trabajar en la época franquista. Sí, sí. Así es. Es una reivindicación muy antigua del servicio militar masculino. Ya tenía reconocido el periodo de hasta un año cotizado para poder acceder a la jubilación anticipada, tanto en su modalidad voluntaria como involuntaria. Y ahora, por fin, se lleva a la ley ese mismo reconocimiento para aquellas mujeres que, queriendo, por ejemplo, trabajar entre los 17 y 35 años, cuando en la dictadura, pues les exigía ese requisito sin que tuviera reconocimiento alguno en su carrera de cotización. Era un servicio que, como usted dice, se exigía de manera obligatoria para poder trabajar. Así es. Así era para poder trabajar, para hacer otro tipo de gestiones. En una época en la que la mujer necesitaba incluso el permiso del marido para poder tener una cuenta bancaria, pues ese requisito que existía y, sin embargo, esa obligación con la sociedad, en aquel caso, en la dictadura, no tenía ningún reconocimiento de seguridad social, que ahora ya lo va a tener reconocido la Ley General de Seguridad Social. ¿Tienen alguna estimación de cuántas mujeres se beneficiarían de esta nueva reforma? Bueno, no, pero son un número considerable. No tenemos un dato oficial, pensemos que eso ya no existe en España desde hace muchos años, pero, bueno, las mujeres que están llegando a la jubilación en este momento, con 65 años, pues son personas que vienen trabajando desde hace 40, entre 40 y 50, 40 y 49 años y, por tanto, hay un número significativo de mujeres que se podrán beneficiar en los próximos años. Pues esa es una de las novedades que estamos contando, confirmado por uno de los negociadores de la nueva reforma. Se va a reconocer el servicio social femenino que hacían las mujeres para trabajar, era obligatorio en la época franquista. Carlos, vamos ya con la reforma en sí, los grandes titulares. ¿Es una enmienda a la totalidad a la reforma del 2013? Bueno, es una apuesta completamente distinta de la reforma del 2013. La reforma del 2013 lo que hacía era disminuir el gasto en pensiones de manera intensa, disminuir la cobertura de las pensiones para los pensionistas actuales mediante la no revalorización, la no garantía del poder adquisitivo y para los pensionistas futuros, especialmente las personas más jóvenes, porque el impacto era mayor cuanto más joven era, a través de ese llamado factor de sostenibilidad que reducía la pensión en relación con el incremento de esperanza de vida, que cuanto más tarde se produce es más intenso. Esos dos elementos se derogan, esos dos elementos desaparecerán y, por tanto, hay una medida, pensando en pensionistas actuales y, sobre todo, en pensionistas futuros y jóvenes, muy relevante. Las pensiones se vuelven a revalorizar con la inflación por ley. ¿En la práctica los pensionistas van a ganar más poder adquisitivo cada año de lo que ganarían ahora? Bueno, los pensionistas van a tener garantía de que no pierden poder adquisitivo, que lo mantienen. Con la regulación actual de haberse mantenido una subida del 0,25, pues inflaciones como la que vamos a tener este año, que hubieran tenido ya un efecto negativo en años sucesivos, de haberse subido el 0,25. Este año estaba suspendida la aplicación de la medida. A partir del 1 de enero del 2022, las pensiones subirán con el IPC del año anterior, el IPC real del año anterior, y, por tanto, se garantizará su poder adquisitivo. Se elimina el factor de sostenibilidad, algo que añadía al cálculo lo que llamamos la esperanza de vida. La pregunta es, ¿los pensionistas de mañana, es decir, los jóvenes, tienen asegurado una pensión digna en el futuro? Bueno, era una condición necesaria que derogáramos la reforma del año 2013 para garantizar que los jóvenes aspiraran a tener una pensión comparable a la que contribuyen a financiar con sus cotizaciones cuando trabajan o con sus impuestos cuando están tributando. Para ello era necesario, condición necesaria, evidentemente, acabar con ese factor de sostenibilidad que penalizaba de manera creciente a la población cuanto más jóvenes. También hace falta reconocer periodos cotizados adicionales, cosa que se hace en este acuerdo, donde van a ser cotizadas todas las becas, incluso las no remuneradas, y al mismo tiempo hay que garantizar una financiación adicional suficiente porque en las próximas décadas van a llegar a la jubilación un porcentaje superior de personas y, por tanto, necesitamos recursos adicionales. Este acuerdo también es muy importante en esa materia porque compromete una aportación presupuestaria anual adicional a las cotizaciones que hacemos a la Seguridad Social, a empresas y trabajadores, de 21.000 millones de euros cada año. Y esos 21.000 millones de euros cada año, para que veamos la dimensión que significa, es más o menos la mitad de lo que necesitamos para pagar pensiones como las actuales a los pensionistas de mediados de siglo que se esperan en un 50% más de los que hoy en día. Sobre las edades de jubilación, en principio no se tocan, pero sí se incentivan a aquellos que se jubilen más tarde, ¿es así? Así es. La edad ordinaria de jubilación no varía, sigue su curso, se va a mantener entre los 65 y los 66 años ahora, 67 en 2027, en función de que la carrera sea más larga o más corta. Lo que sí se actúa es sobre todas las modalidades de acceso a la jubilación anticipada o demorada. Y eso se va a hacer mediante un sistema de incentivos para que voluntariamente aquellas personas que quieran permanecer más tiempo trabajando tengan una mejora en su pensión posterior. Esto, en todos los casos de acceso a la jubilación anticipada involuntaria, cuando una persona ha sido despedida, se va a hacer mejorando en todas las situaciones la pensión esperada. Y en los casos de la jubilación anticipada voluntaria, que es por la que accede un menor número de gente, pero un número relevante, quien tiene más capacidad de decisión, van a poder optar por salir en un margen de mes en mes para poder mejorar su pensión y, por tanto, fomentar un acercamiento de la edad efectiva a la edad legal, pero un acercamiento voluntario y siempre manejable para las personas. Carlos, como decíamos, usted ha sido uno de los negociadores de esta reforma. ¿Cómo han sido las negociaciones? ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Falta la firma de la patronal? ¿La tendrán? ¿Cuentan con ella? Espero que sí. Hay que respetar los tiempos de cada organización y la organización empresarial ha dicho que celebrará su órgano de dirección mañana y, por tanto, esperamos que sí. Esta mañana en la mesa hemos concluido los trabajos con un acuerdo, una propuesta de acuerdo por parte de todas las partes suficientes. La negociación ha sido difícil. Ha sido difícil porque el Gobierno inicialmente quería una negociación muy limitada y donde no se planteaban los compromisos que entendíamos, las partes que se deberían plantear. Ha habido un gran debate sobre el perímetro de la negociación, se ha ampliado mucho, todavía quedan materias que se van a abordar en una segunda fase, pero al final hemos llegado a un acuerdo que contempla cuatro ejes fundamentales. El primero, la verogación de la reforma del 13. El segundo, tiene el refuerzo muy fuerte de la estructura de ingresos con esa aportación presupuestaria que hemos comentado. El tercero, todo este sistema de acceso a la jubilación gradual y flexible que permite con voluntariedad para los trabajadores y trabajadoras acercar esa edad efectiva a la edad legal. Y un cuarto bloque, que tiene una serie de derechos adicionales que van a permitir equiparar la habilidad de las parejas de hecho o a la habilidad de los matrimonios, o como he dicho antes, la cotización de los becarios, o crear una agencia única para la gestión de la seguridad social, entre otras cuestiones. Carlos Bravo, Comisión de Sobreras. Gracias por explicarnos esta nueva reforma aquí en la tarde en 24 horas. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.